Sanena, el Minel, Obra Pública, dicen que para agosto ya ustedes tendrán la UAS en La Vega lista y servida. Usted que está aquí presente, díganlo. Nosotros somos dirigentes estudiantiles de la UAS Curve de La Vega. Nosotros lo que queremos es que sucedan cosas así, que nosotros podamos llevar la atención para que esta obra no la entregue. Ya el ingeniero que vino de parte de Obras Públicas de Santo Domingo, el encargado del Minel, que tiene en cargo la obra, ya nos prometieron y lo dijeron delante de sus cámaras, que en agosto, solo que Dios nos lo permita, no se estará entregando la obra de la UAS en La Vega. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Porque nosotros no tenemos donde dar clases. El próximo semestre comienza en ese mismo medio agosto. Así que nosotros agradecidos de eso. Es lo que queremos. Que la palabra del presidente no caiga por el suelo, sino que sea un hecho, porque la inversión en la educación es buena. ¿Usted como parte de los miembros de la UAS estudiantes también? Sí, nosotros nos sentimos, ya con esa noticia nos sentimos más tranquilos. Creo que es una mejor opción para que ya en agosto los estudiantes puedan coger clases aquí en La Vega. Y creo que ya es la solución. Yo creo que ellos van a trabajar y van a dar el paso que hay que dar para esa obra. ¿Tu sentir como estudiante? Mira, después de la noticia, fue una noticia muy amurosa para nosotros, ya que nosotros teníamos la cabeza en preocupaciones con el asunto de las aulas, de dónde íbamos a dar clases, de dónde íbamos a la parte de docencia, a los estudiantes. La medida que se dirán a tomar, nosotros como quieran vamos a estar vigilando, porque nosotros no creemos mucho en palabras, creemos en hechos. Y los hechos son los que hablan. Si en agosto ellos no toman una iniciativa y terminan esta edificación, esta obra, para entregársela a los estudiantes de la UAS y al pueblo de La Vega que se la merece, nosotros vamos a estar usando otro tipo de mecanismos para llamar la atención como sea de las autoridades, porque la palabra del presidente no se puede tirar por el suelo. ¿El nombre tuyo? Vladimir Nuno. Gracias.